Después de colisionar contra una camioneta, dos mujeres murieron en el sector conocido como Meloneras en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia. De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades de movilidad, las dos víctimas se metieron en contravía, lo que les ocasionó la muerte. En Medellín, los bomberos y la Secretaría de Salud debieron atender un accidente vial en la transversal superior en el poblado, luego de que un vehículo colisionara contra un árbol y dejara como resultado seis personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a centro médico por la gravedad de estado.